Jennifer García Con orgullo me retiro, al fin de tu lado Con orgullo me retiro, al fin de tu lado Darte me dices, del mal pago de tu miro Darte me di cuenta, del mal pago de tu miro Con orgullo me retiro, al fin de tu lado Darte me di cuenta, no digas eso No soy pobrecita, no soy falso que es Ahora me voy a desnudar, al corazón Vamos bailando y gozando Esa vueltecita, esa vueltecita No sé cómo cuánto tiempo puedes aportar Salud No sé cómo cuánto tiempo puedes aportar ¡Vamos tomando! Sí, bien, engaña Crayendo, quieras amor sin ser ¡Así, así! Sí, bien, engaña Crayendo, quieras amor sin ser ¡Ya una! Ay, amor Nadie tuvo la culpa ¿De qué? De este querido tanto Si no yo misma Ay, corazón Y yo no lloro ¡Unita más! A quien te pone la culpa Si no yo misma De este querido tanto Sabiendo grasas ¡Así, así! A quien te pone la culpa Si no yo mismo De este querido tanto Sabiendo grasas ¡En el cielo! Derramando sus bendiciones Alfredo Subrabrano Toda la vida Y ya siempre en nuestro camino Derrama siempre sus bendiciones Para que sigamos conquistando Más y más corazones ¡Ay, ay, ay! Para la linda tierra Que me dio más ¡Van a andar ¡Lanzando, claro! ¡Así bailamos! ¡Así gozamos! ¡Así bailamos! ¡Así gozamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! ¡Báinalo! ¡Gózalo! ¡Báinalo! ¡Con tu corazón! ¡Sí! ¡Genife García! Oh, cariño